Se hace oficial el regreso de Joel Campbell a la Liga La Policía. Nuevo refuerzo de la Liga Deportiva La Policía, hablamos de Joel Campbell. Es un jugador que para mí a nivel personal va a aportar más a nivel de marketing que futbolístico. Si yo hubiera preferido el dinero, dinero me hubiera ido a la vez ahorita que tenía 3, 4 ofertas. Todo bien, todo bien. ¿Tú qué onda? Aquí andamos en la lucha. Ay, ya vio esta vara, man. Yo pensé en ponérmela, sí, pero la verdad es que sigo con mucho dolor, entonces preferí andar en blanco. Joel Campbell regresa a casa, mi querido hermano. Antes que nada, preséntate a la gente que no te conoce, mi bro. Un manudo de corazón que hoy decidió venir. De corazón y de dolor. Y de dolor, claro. Mi hermano, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me llamo Ángelo Castro, mucho gusto. Esto es nuevo para mí porque normalmente soy yo el que entrevista y me siento como el entrevistado. Pero no, un gusto estar por acá, la verdad, mi hermano César. Ya has estado también por mi canal, pues ahora me ha tocado a mí. Decidí invitar al buen Ángelo porque es un manudo, ahí sigo algunas de sus historias y vi que le dolió. Y como a todos, y es normal, cuando pierde tu equipo te duele y lógico, y le damos la vuelta a la página y ya está, más nada. Sin embargo, ayer se hizo oficial un rumor que ya tenía tiempo, ¿no? Ya tenía tiempo andando por ahí, que llegaba, que no llegaba, que se iba con los morados, que no, que qué pasaba. Y ayer se hace oficial el regreso de Joel Campbell a la Liga Alajuelense. Mi hermano, ¿cómo lo toma la comunidad manuda? Platícame tú como parte de ella, ¿cómo lo reciben esta noticia? Es que, a ver, es un tema curioso, porque obviamente Joel Campbell, un jugador de trayectoria, de los mejores que ha tenido Costa Rica. O sea, no solemos exportar muchos jugadores de talla mundial, como lo ha hecho México, por ejemplo, que tiene nombre de Sacer y Basta. Y pues, realmente Joel Campbell es de esos estandartes que están aquí, ¿no? Claro. Es sorprendente, claro, porque Joel Campbell sigue estando muy joven, tiene 31 años. Es sorprendente que regrese, pues, al país tan joven. Muchos jugadores lo hacen ya como en su etapa de retiro, ya de cuando van de salida. Pero Joel Campbell decide hacerlo a sus 31 años. ¿Cómo lo toma la afición manuda? Pues, bien, bien, realmente es un jugador, pues, de clase mundial. Un jugador que, pues, va a aportar bastante. Como lo decía, de hecho, ahora en TikTok lo estaba diciendo, que es un jugador que, para mí, a nivel personal, va a aportar más a nivel de marketing que futbolístico. Ok, interesante, interesante. Porque, a ver, ¿por qué no a nivel futbolístico? Que, ojo, no digo que Campbell sea malo, ni mucho menos. Entonces, Campbell es espectacular y para el fútbol de Costa Rica realmente va a ser un jugador que va a estar sobrado. Sobrado completamente. Pero, ¿qué pasa? Y esto, agarré de ejemplo el Paris Saint-Germain, que, pues, con Messi, tuvo Mbappé, tuvo Neymar, Sergio Ramos, Keylor Nasdaq en su momento. Ha tenido jugadores de renombre y realmente no han destacado en Europa. No lo han hecho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pasa lo mismo con Alajuelense. Pasa lo mismo con Alajuelense que, claro, traes un jugador de talla mundial, pero tenés el resto del equipo. Claro. Ya. Entonces, ¿qué tanto puede ser el aporte futbolístico de un solo jugador cuando tienes la misma plantilla que te ha estado fallando durante muchos torneos? Es interesante cómo mencionas esto, el arrastre del marketing que definitivo va a pasar. Entre paréntesis, quisiera anunciar este increíble fichaje que el Miami, el Inter de Miami, hace público desde antier, ya hace unos días, que Messi, el gran astro argentino, Messi llega, el argentino, a la liga de Estados Unidos. Es una liga que está creciendo muchísimo. Y muy rápido. Muy, muy rápido. En los últimos años ha tenido estrellas impresionantes. No deja de sorprender. Y fíjate, curiosamente, simplemente números. La cuenta de Instagram creció dos millones en un día. Dos millones en un día cuando se hizo oficial la llegada del lío Messi. Entonces, acá va a pasar algo similar. Obviamente, guardando las distancias, pero va a suceder algo muy parecido. Va a vender muchas playeras, muchas entradas en el primer partido. Se espera mucho de Campbell, evidentemente. Creo que también va a estar sobrado. Que también va a estar muy cómodo en el terreno. Sin embargo, no juega solo. Pero, entonces, aquí yo no estoy tan enterado de cómo esté el equipo de la liga. Pero, definitivo, si hay huecos que le duelen, como una, no sé si los defensas, si la delantera, si el portero, no sé. Pero, si hay huecos que le duelen, pues, oye, Joel Campbell no va a ser, no es una varita mágica como ya con eso. Ese es el tema. Entonces, ¿qué le duele a la liga, Ángelo? A tu punto de vista. A la liga ahorita le duele todo. No, pero realmente a la Joelense tiene faltas en delantera, por ejemplo. Que tal vez por ese lado Campbell pueda ocurrir bastante bien. Sí, claro que sí. Faltas en defensa también. Entonces, creo que son huecos por cubrir. Ok, tenés un gran nombre. Tenés Joel Campbell. Te va a asegurar jugadas, te va a asegurar goles. Pero, ¿dónde está lo demás? Ya. Entonces, siento yo que a la Joelense hizo una buena inversión, sí. Pero creo que también hay que invertir un poquito en lo que es tema defensivo, temas incluso de portero. Porque yo, actualmente, en el portero que tiene a la Joelense, yo no confío. Sinceramente. Ahora, ¿no sería un tema de yo puedo más que tú, morado? ¿De ego? Es una gran pregunta. Porque se sabía que había una disputa entre uno y otro. Que son los dos equipos grandes de Costa Rica, se sabe. Y, a ver, yo puedo más. Y mira, aquí saco mi cartera. Que también eso fue muy polémico con el tema de Joel Campbell. El que anteriormente se había mostrado empático, llamémoslo así, con los Zapriza, ¿no? Con el club Zapriza. Y luego, no, soy manudo. Y sacan una foto de hace 200 años que le he recibido, por cierto. Y que resulta que desde la cuna es manudo, ¿no? Curiosamente. ¿Qué cosa, no? Yo veo que a la Joelense no es un tema de que si pueden más o no que Zapriza. Yo lo veo más un tema de desesperación. Hambre de títulos. Ya. La liga ya lleva varios años. Hace falta el título, hermano. Hace falta el título, claramente. La liga lleva ya años haciendo estos fichajes bomba, digámoslo así. Que traen al jugador del momento. En su momento pasó con Brian Ruiz, por ejemplo. Pasó con Celso Obre, que estuvo mucho tiempo en Europa y volvió y regresó a la Joelense cuando Celso era un ídolo morado. Entonces, yo lo veo más como un tema de desesperación de la Joelense, ¿no? Tratar de buscar los mejores jugadores que estén al alcance. Y intentar, intentar ir por el título. Más que, bueno, no sé, no sé qué tan, tan grande sea la inversión que está dando ahora el presidente Josep Josep con a la Joelense. Pero económicamente a la Joelense es el único equipo que puede darse esos lujos actualmente en el fútbol costarricense. Porque, claro, Zapriza estuvo pujando por Campbell, sí. Estuvo pujando bastante y hasta el último momento estuvo pujando. Pero las condiciones que le ofrecía a la Joelense no se comparan en lo absoluto con lo que le ofrecía Zapriza. Que él decía ayer, de hecho, su presentación decía que él no se movía por dinero. Pero es que es un tema complicado. Sí, claro. Entonces, durante muchos años se mostraba, a ver, él salió entre comillas de Zapriza. No jugó, no jugó con Zapriza nunca en primera división. Jugó nada más un partido benéfico que hay aquí en Costa Rica, no sé si lo conoces, que se llama 90 minutos por la vida. Ah, qué bien, no lo conocía. Eso es como un partido benéfico para ayudar a los niños con cáncer, lo hacen una vez al año. Él jugó ahí, nada más fue lo único que jugó con Zapriza. Fuera de ahí, se fue a préstamo a Punta Arenas. Y de Punta Arenas, pues dio el salto al Arsenal y ya lo que conocemos de Europa, ¿no? Entonces, pues, nunca jugó realmente en Zapriza, pero él tenía ese amor a Zapriza. Tuvía fotos con las camisas, hacía tweets diciendo, hoy voy a ver a Zapriza, ojalá. O sea, veía clásicos, una vez decía, creo que fue en uno de los partidos, los últimos que jugó con León, que decía, terminando el partido y ahora ver el clásico esperando el gane de Zapriza. Entonces, claro, y de la nada es manudo de corazón. Ya, entonces es un tema ahí que usted, qué tanto influencia ahí la plata, de verdad, si le interesaba el dinero, si era puro amor al equipo, ¿qué pasó? Bueno, ya es la gran incógnita realmente de todo mundo ahorita. Precisamente, Ángelo, yo quiero leer aquí algunos mensajes en redes sociales. Yo publiqué específicamente en Facebook para que vayan y me sigan. César López, Joel Campbell a la liga. Quiero saber qué piensan los manudos, los leo. Dice por acá, bienvenido al equipo de mis amores. Dice por acá un comentario interesante. May, yo como manudo, la verdad no me parece un buen fichaje. Vivo en Nueva York y miro el fútbol de México. Y en el León era solo banca. Y cuando lo ponían a jugar, solo caminando. Si jugara como juega en la selección, ok. Pero si juega como con el León, pues no. Este comentario se me hace muy interesante porque evidentemente los manudos van a querer ver a un Joel Campbell, el de la selección, ¿no? El desatado. Y es que en León tuvo una época muy buena, muy muy buena. Creo que sus últimos a lo mejor dos años en León no fueron de lo mejor. Tuvo un paso muy breve y triste en Monterrey. Regresa ya para retirarse. Es campeón. Se va como campeón. Regresa a su país. Pero definitivamente tiene mucha razón este comentario. Creo yo. En mi punto de vista muy personal, sí creo que va a estar Sobradón en la liga de Costa Rica. Pero también no creo que vaya a ser como que ya es el Barcelona, ¿no? Gracias a Campbell. No. Exacto. No, definitivo no. Que no se espere eso, ¿no? También que no se venda falsos espejitos, mi brother. Sí, a ver, que volvemos a lo mismo. Para el fútbol de Costa Rica, a mí el fútbol nacional me gusta llamarlo fútbol criollo. ¿No? Partidos de barrio, me gusta decirlo a mí. Ya, entonces, para mí, para el fútbol de este país sí está sobrado realmente. Pero es que lo que decís vos, la liga tuvo a Brian Ruiz hace poco, ¿no? Que estuvo en Holanda, estuvo en Inglaterra jugando. Es de lo mejor que ha sacado Costa Rica en el fútbol, se sabe, ¿no? Después, tiene a Celso Borges actualmente, que estuvo en La Coruña, en España, estuvo en Suecia, estuvo en varios países de Europa también. Y no fueron súper destacables en Alajuelense. Entonces, ¿por qué Campbell sí haría la diferencia, no? Claro. ¿Por qué Campbell sí sería súper destacable? Sí hay un tema ahí que decía ese comentario sobre el hecho de que Campbell camina en la cancha. Es que Campbell se le ha criticado mucho, muchas veces, por ser un jugador vago. Que sí, que tal vez en la selección es lo mejor que hay en la selección, claro, yo mismo lo digo. Pero en clubes, a ver, está desde el 2011 en el Arsenal hasta el 2018, más nunca jugó en el Arsenal. En el Arsenal pasaba de préstamo en préstamo en préstamo en préstamo todos los años. Entonces, ahí es donde usted dice, ¿qué tanta es la estabilidad de ese jugador? ¿Ya? Porque si realmente sos destacable, realmente te matas en los partidos, realmente corres, te esforzas, en cualquier equipo vas a pegar. Ahora, el sentido anímico, Ángelo, de los jugadores, el sentido anímico colectivo va a ser bueno e interesante también. El tener a una figura como Joel, que se sabe que es una figura también y va a ser muy seguramente líder del equipo, que tiene que asumir ese rol. Entonces, quiero pensar que también eso va a jugar mucho a favor. Yo le daría el beneficio de la duda, nada más sí que no se espere que el equipo va a ser otro. O sea, vamos de a poco, si se adapta, si agarra ritmo, si vemos al Joel de la selección, abusados. Cuidado con la liga. Ojalá, exactamente. Se viene la copa, seguramente, pero yo creo que es de pasito a pasito a pasito. Y es demasiado interesante lo que pueda suceder con Joel. Este, un paréntesis nada más, el estadio de la liga sigue siendo ese, lo iban a remodelar, platícame. O cuál era, era el Herediano el que iba a sacar un nuevo estadio, ¿verdad? Estando ya confundido. Herediano, Herediano, actualmente, votó el estadio que tenía para remodelarlo. Sin embargo, cada año que pasa, lo atrasan más. O sea, ese estadio se supone que a día de hoy tendría que estar listo, pero ahora se atrasa un año, otro año, otro año. Ahora se dice que va a estar listo hasta 2025. Es un tema ahí complicado. A la Juelense también no iba a renovarlo. A la Juelense iba a ser un estadio completamente nuevo en otra zona de la Juela. Correcto. Exactamente. Sí, es que estaba yo confundidón, pero sí, ambos equipos van a estrenar estadio algún día, no se sabe cuándo. Exactamente. Que el proyecto de la Juelense como que se puso en pausa porque hubo un tema ahí con los terrenos, donde se iba a hacer el nuevo estadio y tal. Entonces, como que se atrasó un poco. Pero sí, el que está ahorita como más próximo es Herediano. Sin embargo, próximo, estamos hablando de incluso cuatro o cinco años a lo que se están atrasando. Súper bien. Yo tuve la oportunidad de estar en a la Juela, justo en un monumento que se le hace a Alejandro Morera. Súper interesante estar allá afuera de la famosa catedral. No tuve la oportunidad de entrar, ni estar en un juego, ni mucho menos. Sí, en el Ricardo Zaprisa, en el ambientazo justo que se corona campeón. Perdón por este comentario, pero esta vez no, en la otra. Muchas gracias. Digo, una disculpa. No, bueno, Zaprisa, equipazo también y demás, se sabe. Entonces, bueno, se vienen cosas interesantes en el fútbol tico. ¿Se esperan más fichajes bomba, Ángelo, para tu equipo? De momento, creo que no. A ver, presentaron a Joel Campbell y también presentaron a Michael Barrantes, otra figura morada, otra leyenda morada. Sí. Que, bueno, ya eso es un tema aparte. Lo que está pasando entre los zapricistas y Liga Deportiva de las Juvenidas es un tema extraño, pero es un tema que da para otra cosa. Sí, claro. Pero, es que es bien importante como la gente, a ver, es algo muy debatible lo que voy a decir. Es decir, hace poco funaron completamente a Alexis Vega, un jugador de fútbol acá en México que juega para el Chivas del Guadalajara. Entonces, tú sabes que Chivas y América es Zaprisa y Ligas versus el Clásico Nacional. Entonces, le preguntaron que si algún día jugaría en el América y dice, yo soy profesional. Entonces, nunca digas nunca. Híjole, pues imagínate, medio país se le echó encima porque dice, ¿cómo puedes decir eso que no? Pero tienes razón, entiendo la parte del aficionado, de los colores, el escudo, pero a final de cuentas también entiendo mucho el lado de Alexis que no tuvo que haber dicho esa declaración. O sea, lo dijo, se equivocó en mencionarlo, la verdad. O sea, si lo piensas está bien y yo coincido con eso, pero no lo puedes decir. Ahora, demorados a manudos y viceversa, pues es que también es una chamba. Y acordémonos que el jugador de fútbol profesional, el atleta profesional, se jubila muy rápido. Hay que hacer billetes, hermano, ¿no? No sé, es muy debatible. De hecho, sí. A ver, la gente tiene que entender una cosa. No es lo mismo el fútbol de Centroamérica y Norteamérica, digámoslo así, que el fútbol europeo. Uno como aficionado claramente va a creer que el jugador del equipo de sus amores sea siempre fiel al equipo de sus amores y que lo ame para siempre. Pero, como decías vos, el fútbol a fin de cuentas es una profesión, es un trabajo. Vos tenés una familia, tenés una casa, tenés bocas que alimentar. O sea, si, a ver, si el equipo de tus amores no te ofrece un contrato, pero el archirrival sí, y ese archirrival te va a dar de comer, ¿cómo le vas a decir que no? Ay, claro. Sí, muy debatible. En Europa es muy diferente por el hecho de que, pues, el estatus social es diferente, los salarios son muy diferentes. No es lo mismo lo que va a ganar un jugador italiano a lo que va a ganar un jugador tico. O mexicano, incluso. Entonces, pues, ahí está el tema. Para mí, para mí no es falta de amor a un club, ¿no? Es simplemente necesidad de trabajar, necesidad de hacer su dinero, porque, claro, te retiras con, no sé, 35, 36 años y después, ¿qué? Ese es el detalle. Antes de estar, Joel, en la liga, ¿quién era el capitán del equipo? La capitanía se brota mucho. Normalmente es Giancarlo González, el famoso Pipo. No sé cómo ver ahora, porque lo rotan entre Giancarlo, Celso Borges, por ahí el portero Leonel Moreira. La capitanía no va a ser para Campbell, eso es un hecho. Aunque se vaya Giancarlo González, porque se dice que tiene ofertas en Guatemala, creo que en el Comunicaciones, si no me equivoco. Ok. Este, probablemente la capitanía va a pasar a Celso Borges, muy probablemente. Que igualmente, a la juerencia ahorita tiene una ventaja, digamos, ventaja muy grande, y es que tiene una mezcla entre jugadores muy jóvenes y muy veteranos. Ajá. Entonces, claro, tenés a los jóvenes con talento que está explotando, pero tal vez con la cabeza un poco más perdida. En cambio, tenés a un Joel Campbell, a un Celso Borges, a un Michael Barrantes ahora, que los va a agarrar, los va a sentar y les va a decir, muchachos, aquí vamos a darle con todo. Tranquilitos, claro. Exactamente. Sí, pies en la tierra y demás. Y aparte, la parte que yo mencionaba, la motivación de un chavito de 18, 19 años, ver a que es tu compañero de vestidores, Joel Campbell, dices, ay, cabrón, oye, qué bien, ¿no? Pues yo lo veía en la televisión en el Mundial pasado, ¿qué van a decir? Exactamente. No, no, imagínate un chavalo como Joel Campbell, que hace años estuvo compartiendo con Jesús Docile, con Alexis Sánchez y tal, y ahora está aquí sentado cambiándote a la parto, ya no. Bueno, debe ser ahí un impulso bastante bueno. Totalmente de acuerdo. Le deseo lo mejor al equipo de la liga, creo que va a caer bien, Joel, nada más es pedirle al cielo que entre en ritmo, creo que va a ser de mucha ayuda su figura. También en lo futbolístico, muchos dicen que solo es de unos minutitos en la cancha, que se mantiene caminando y demás, pero cuidado, si agarra ritmo, cuidado con el equipo. Y nada, creo que ya merecen una copa, creo que para eso hay que trabajar muchísimo. Voy a seguir este torneo, me comprometo a seguir más que nunca el futboltico. ¿Cuándo inicia, Ángelo, el torneo próximo? Si no me equivoco, a inicios de agosto, porque ahora en julio viene la Copa Oro, entonces ya están concentrados con la selección y tal, no sé si va a ser 100% en Estados Unidos, porque hubo una que inició como en Costa Rica y después se fue para Estados Unidos. No sé, el tema de Coca-Cola es muy extraño con los torneos, pero creo que si no me equivoco, a inicios de agosto ya comienza de nuevo el futbolito de Costa Rica. Ojo, importante, ni Ángelo ni César López son expertos ni mucho menos en el tema. Se me relajan un chingo, tranquilos mis hermanos, son opiniones de un manudo y de un mexicano que le interesa lo que sucede en el deporte ético. Punto final, nada más. Estamos platicando. A fin de cuentas, yo siempre he tenido un pensamiento que para mí todas las opiniones son correctas. Claro, claro. Ya cada quien lo quiera tener en su mente y está bien, está aceptable. Totalmente de acuerdo, mis hermanos, si les gustó este video, denle like. Si quieren ver a la Liga Campeón, denle like, compartan con sus amigos, ya se la saben. Aquí mi hermano Ángelo le urge, le urge la Copa. Oye, yo también, yo tengo un equipo que son ya más 12, 12 años más o menos, que no es campeón. ¡12 años! O sea, imagínate el Toluca de México que no. No se me hizo tener a Joel Campbell en mi equipo, lo disfruté en el León, padrísimo, pero sé lo que es la sequía. Entonces, ¿cuántos años ya son de la Liga sin levantar la Copa? Realmente no es tanto. A ver, en 2020, mediados de 2020, quedamos campeones, pero para mí, a ver, para mí esa no cuenta, porque claro, estábamos en media pandemia. Ajá. Sí, sí. No había público, no se podía salir a las calles a celebrar, entonces realmente la última Copa que yo celebré como Manu fue en 2013. ¿13? Ya, ya, date cuenta cuánto llevamos, ¿no? ¡A la madre! Con razón. Exactamente. Exactamente. Diciembre del 2013 fue la última vez que fuimos campeones. Ya. Órale, interesantísimo. Bueno, pues, mis hermanos, este, ¿qué les cuento? Ahora, tranquilos, yo no soy manudo, yo no soy ni zapricista ni nada, ya se la saben, yo al margen. También, este, así como traigo esta, puedo traer la morada o la de Herediano, que también me encanta una playera ahí que me regalaron de allá. Este, y pues nada, mis hermanos, muchísimas gracias, cuídense mucho, Pura Vida, y estamos en contacto, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Chao. 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 Chao.